Mis amigos, quiero compartir una filosofada para poder analizar un poco sobre la bronca, el conflicto. Dentro de mi ser ha habido una bronca, una pelea de superioridad entre mi mente, mi cuerpo, mi espíritu y tal vez el ego. Específicamente este mes de octubre, ya un mes así, ha habido una bronca, una pelea entre yo quiero esto, esto que espere, esto después, esto es primero. Yo me refiero, este mes he desarrollado mi mente, mi ser, un hábito de lectura. Es como un vicio, ¿me entienden? Porque yo tenía un vicio grande, grande, terrible, que es el entrenamiento y tengo hasta ahora. Entrenar es mi pasión. Pero a la vez paralelo estuve, este año, estuve llevando la lectura. Ya me leí dos libros. Este año, más o menos, es el año completo. Es poco, pero este mes, específicamente este mes, ya era un conflicto entre me despertaba temprano y mi mente lee, la necesidad de mi ser lee. O sea, me llevaba un hábito de que lee, ¿no? Porque tenía varios pendientes, tengo varios libros. Pero también mi cuerpo pedía, entrena. ¿A qué hora vas a entrenar? ¿Más tarde? Ahora, entonces, había un conflicto entre leer o entrenar. No era mi obligación, nada de eso. Simplemente era mi ser, mi cuerpo. Pero, ¿saben qué? Este mes, ganó mi mente de leer. Mi hábito de leer. Prefería sentarme y leer. En serio. Entonces, la bronca fue esta. O sea, ¿quién ganó? Los libros. Los libros más al lado, más. Entonces, por esa razón, este mes, mi entrenamiento fue bajo. Y también es una cosa que me preocupa. Que me pide el otro lado, el otro lado de mi ser. Tu entrenamiento. Tus técnicas, tus habilidades, tus destrezas. Mira, no estás avanzando. Y el otro lado me dice, mira, te espera el libro. Tienes que terminar y viene el siguiente libro. Te esperan los libros. Hay mucho interés en mi mente. De conocimientos. Es una bronca. De verdad que es una bronca. Y estoy ahorita en una lucha. Tengo que buscar un equilibrio. Tengo que buscar un equilibrio entre la lectura y el entrenamiento. Y responsabilidades, ¿no? Entonces, digo yo. Desarrollar un hábito. Volverse un adicto en el hábito. Es fácil. Solo tiene que estar así. Escuchen. Todos los días. Comienzas con un minuto. Diario un minuto. Comienzas luego cinco minutos. Luego diez minutos. Pero tienes todos los días. No importa, los separas. Tres veces al día. Tempranito un par de minutos. Mediodía un par de minutos. En la noche un par de minutos. Es lo que yo hacía en la lectura. Mi libro era así. Lo tenía hasta en mi cabecera. Mi chimpune, mi zapatilla, mi ropa. Estaba en mi cama, pero en la parte baja. Entonces, había una bronca. Hubo una bronca. Mi experimento, mi experiencia, dice. Si no tienes hábito de lectura, es fácil ganarla. No va a ser de un día para otra. No va a ser en una semana. No va a ser un mes. Me costó un año. Eso, aparte, siempre me ha gustado leer. Y siempre libros, temas que me interesan. Y tengo todo un tema de mi interés. Entonces, el hábito sí se gana. Se desarrolla y se logra. Comiencen qué hábitos quieren tomar. Qué hábitos quieren que su cuerpo, su ser, tenga. Es que depende de ustedes qué es lo que quieren. ¿Ok? Vamos por el siguiente video. Te mando un abrazote. Sígueme en mis redes. Estoy en TikTok personal. Estoy en Top Fighter Perú. Instagram. En mi Face. Y próximamente en más redes. ¿Ok? Saludos.